Paris Saint-Germain logró en la temporada 2019-2020 algo que jamás en su historia pudo hacer, llegar a la final de la UEFA Champions League, un título que siempre buscó y más que nada en los últimos años. Lamentablemente para ellos cayeron por 1-0 ante Bayern Múnich y estuvieron a solo un paso de levantar la orejona, algo que en Francia solo tuvo el honor el Olympique de Marsella en el 93. Ese plantel del Paris estuvo lleno de figuras de renombre que llamativamente hoy se encuentran en su mayoría en otros clubes y eso que solo pasaron menos de 3 años desde la final jugada en agosto de 2020 en Lisboa. Además ganaron la Liga, la Copa, la Supercopa y la Copa de la Liga. En esta ocasión vamos a ver qué fue de las carreras de cada uno de los jugadores del PSG de la temporada 19-20. Abajo pueden comentar de qué otros planteles históricos les gustaría un video similar. Keylor Navas, arquero titular del París, atajó 9 partidos por Champions y 35 en toda la temporada. Con la llegada de Donnarumma en 2021 perdió lugar en el equipo y el tico decidió irse a préstamo en 2023 al Nottingham Forest hasta mitad de año. Tiene 36. Sergio Rico, según una opción para defender los tres postes del PSG. En esa Champions registró tres encuentros. Luego tuvo breves sesiones a Sevilla y Mallorca, pero esta temporada el español está nuevamente a disposición del club francés. Marcin Bulka. El polaco había llegado desde Chelsea y fue el tercer arquero. Solo jugó un partido esa campaña. Después de un par de sesiones ahora se encuentra en Niza. Marquinhos. 11 partidos jugados por Champions y dos goles para el central brasileño que desde 2013 en adelante se desempeñó en el elenco de la capital. Marquinhos continúa a día de hoy en el París y es el capitán del equipo a sus 28 años. Tiago Silva. En su última temporada en París jugó 35 partidos, nueve de ellos por Champions. Después de ocho campañas el club no le renovó por una cuestión de edad y se tuvo que marchar libre. Su nuevo equipo fue Chelsea, donde se convirtió en referente y en su primer año ya ganó la orejona. Hoy continúa ahí a sus 38. Presnel Kimpembe. Canterano del club. Jugó un total de 28 partidos en toda la temporada y 10 de ellos fueron por Champions League. Todos fueron como titular y salvo en la victoria ante Galatasaray por 5 a 0 estuvo en el resto. Tiene 27 y sigue en PSG. Nunca se movió. Tilo Kerrer. Comprado en 2018 por 37 millones, procedente del Schalke. En la 19-20 sufrió una lesión que lo apartó media temporada de las canchas. Alternó entre lateral y central. En 2022 el alemán fue vendido por 12 palos al Weham. Abdou Diallo. Refuerzo incorporado a esa misma campaña. Costó 32 millones y vino desde Borussia Dortmund. El senegalés no jugó demasiado y por Champions apenas registró tres partidos. Para la temporada actual fue cedido al Leipzig, sin mucho lugar en PSG. Tanguy Nianzou. El defensor canterano participó en 13 partidos con el primer equipo esa temporada, dos por Champions. Hizo tres tantos. Finalizada la misma se marchó libre al Bayern Múnich y en 2022 Sevilla lo compró por 16 millones. Ahora tiene 20 y juega en España. Thomas Meunier. 27 partidos en total, cinco por Champions y un gol. El lateral derecho belga fue parte del París desde 2016 hasta 2020. Ese año terminó su contrato con PSG y se marchó libre a Borussia Dortmund, que es donde se desempeña en la actualidad. Colin Dagba. El joven lateral francés disputó 16 partidos en la 19-20, aunque solo uno por competencia internacional. Colin debutó profesionalmente en PSG y estuvo ahí hasta 2022. Esta campaña se encuentra cedido en Estrasburgo. Leibin Kurzawa. Había disputado cuatro partidos por Champions esa campaña, incluyendo la gran final ante Bayern Múnich. El lateral izquierdo francés estuvo en el equipo desde 2015 a 2022. Esta temporada está cedido en Fulham hasta mitad de año. Juan Bernat. De todos los laterales naturales, fue el que más jugó. 32 en total y 10 en Champions, con goles ante Borussia en octavos y Leipzig en la semifinal. El defensor español se encuentra en el club desde 2018. Costó solo 5 millones de euros. Leandro Paredes. Había llegado a comienzos de 2019 por 40 millones desde Zenit. El volante fue el tercer jugador que más convocatoria estuvo esa temporada, con 44. Jugó 33 partidos. 6 por Champions. Paredes pasó cedido a Juventus para la 22-23, misma temporada en la que fue campeón del mundo con Argentina. Idrissa Gueye. Participó en 34 partidos, la mayoría por liga, una que se suspendió por la pandemia y tuvo como campeón al París. El mediocampista se mantuvo en el club hasta 2022, mismo año en el que ganó la Copa Africana con Senegal. En septiembre fue traspasado a Everton. Marco Berratti. Desde su llegada a París en 2012 fue de las fijas del equipo. Esa campaña fue protagonista en 34 partidos. Berratti tiene a día de hoy 30 años y sigue formando parte del club. En 2021 había sido campeón de Eurocopa con la selección italiana. Ander Herrera. El mediocampista español sufrió varios problemas físicos en la 19-20, por lo que solo pudo jugar 22 partidos en toda la temporada. Ander estuvo jugando para el PSG hasta agosto de 2022. Luego se marchó al Athletic Club, primero cedido y en enero de este año libre. Pablo Sarabia. Llegó ese mismo año procedente de Sevilla a cambio de 18 millones. En su primera temporada alternó varias posiciones en la ofensiva y llegó a marcar 14 goles en 40 partidos. Pablo jugó la 21-22 cedido en Sporting y en enero de 2023 se marchó a los Wolves por 5 millones, sin lugar en París. Julian Draxler. 22 partidos en toda la temporada, muchos de ellos ingresando desde afuera. El alemán estuvo en el club francés hasta septiembre de 2022, cuando por una tarifa de 2.5 millones se fue cedido a Benfica. Ahí tampoco es que juegue mucho y los problemas físicos no lo ayudan. Tiene 29 años. Ángel Di María. El Fideo, fiel a su costumbre, fue el mayor asistidor de París esa campaña, con 23 pases de gol. Además aportó 13 tantos. Su paso por PSG fue desde 2015 a 2022, habiendo dejado una huella gigante en el club. Ahora está vinculado a Juventus hasta junio. Con la selección argentina fue campeón de Copa América, finalísima y mundial. Hizo goles en todas las finales. Tiene 35. Eric Chupo-Moting. Una de las alternativas en ataque. Seis goles en total aquella campaña. El delantero camerunés nacido en Alemania solo estuvo dos años en el club. En 2020 pasó libre al Bayern Múnich, que es donde está actualmente. Jugó y ganó el mundial de clubes 2020, celebrado al año siguiente. Neymar. El 10 estuvo lesionado varios partidos esa campaña, por lo que solo jugó 27. Igualmente convirtió 19 goles y repartió 12 asistencias. Ney fue clave en la serie de octavos de Champions con dos tantos ante Borussia. Durante todos estos años se mantuvo en el elenco francés. Kylian Mbappé. Máximo anotador del equipo con 30 goles, 5 de ellos por Champions. El crack francés había llegado al club en 2017 y un año después se lo pagó 180 millones. Hoy sigue ahí y es claramente una de sus máximas figuras. Tiene apenas 24 años. En el mundial de Qatar fue el máximo anotador del torneo con 8 tantos, además de ser finalista. Mauro Icardi. Llegó desde Inter a préstamo y tuvo un buen primer año, con 20 goles en 34 compromisos. El club pagó la ficha del argentino al año siguiente, que costó 50 millones. En 2022, sin consideración en el equipo, se fue a préstamo a Galatasaray, donde destaca ahora. Cumple los 30 en febrero. Edinson Cavani. Leyenda del PSG. Estuvo desde 2013 hasta 2020 e hizo 200 goles. Hasta 2023 fue el máximo anotador histórico del club, aunque Mbappé seguramente lo supere. El uruguayo jugó dos años en Manchester United y en 2022 se sumó a Valencia, que es donde está ahora a sus 36. Thomas Tuchel. Fue la cabeza del equipo que llegó hasta la final de Champions. Con París estuvo desde mediados de 2018 hasta fines de 2020, cosechando dos ligas y cuatro copas locales. El alemán fue despedido y a las semanas agarró Chelsea, a quien sacó campeón de Champions y del mundo. Su salida fue en septiembre de 2022. Ahora está libre. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Comenten abajo de qué otros planteles históricos les gustaría un video similar. Los leo como siempre. Nos vemos la próxima. Les mando un saludo.